La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral que generalmente no produce dolor pero si vamos a observar algunos cambios en lo que es el nivel de los hombros, también el nivel de las escápulas, vamos a observar también la cintura que es asimétrica y también en algunos casos podemos ver como una prominencia hacia la parte posterior o una jivosidad en la espalda. Cuando determinamos que realmente tenemos estos signos vamos a pedir o el médico va a pedir una radiografía. La radiografía nos va a indicar ya en qué grado está, si es un grado leve, si es un grado moderado o un grado severo y de acuerdo a los grados se va a indicar un tratamiento. En los casos severos, aparte de la terapia física con corset ya se recomienda una interconsulta para un manejo quirúrgico, ya para estabilizar la columna y que no aumenten los grados. En los grados leves y moderados si el tratamiento o es terapia o en los grados moderados sería terapia más uso de un corset rígido. No hay una causa específica de la escoliosis. Pueden haber causas genéticas, causas hormonales, hay también alteraciones estructurales del cuerpo vertebral, pero no hay algo definido. Lo que sí en algunas familias donde ha habido pacientes o personas con escoliosis se dice que hay más predisposición. Aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación contamos con el Departamento de Trastornos Posturales en el cual se observa a todos estos pacientes con escoliosis no estructurada y escoliosis estructurada. En el caso de escoliosis estructurada tenemos lo que es la evaluación médica, el plan de tratamiento que va a seguir el paciente, el uso del corset rígido en el caso de ser necesario, el tratamiento de terapia física, se complementa con terapia ocupacional, psicología y servicio social. Estas escoliosis se dividen en escoliosis posturales y estructuradas. En realidad las que necesitan una dedicación y más tratamiento fisioterapéutico son las estructuradas y entre ellas las idiopáticas. Son aquellas que no tienen una causa pero que se presentan entre niños y adolescentes sin causa aparente y que se desarrollan en el transcurso de crecimiento. Si vienen acá dos veces o tres veces por semana la idea es que los otros cuatro días que no están en tratamiento sería que vuelvan a repetir lo mismo en casa. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024